Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar una cosa que es bastante útil, pero bueno, si quieres usarla, la puedes usar, o si no, pues no la uso. ¿Estás cansado de ver el cajón de tu casa así? Todo medio lleno... No sé a vosotros, pero a mí me da todo. Os voy a solucionar la vida, para que todo se vea más bonito. Para que esto no se vea así, lo cogeremos, le daremos botón derecho, y lo añadiremos a cordel. Lo iremos añadiendo. Ahora veréis, esto es incredible. Y ahora sí que sí, lo tendremos más ordenado. Ahora se ve de otra forma, no me digáis que no. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para ver más vídeos como este. Hasta luego.